El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, presentó en el Departamento de Matagalpa el plan de trabajo para el 2020. Entre los ejes fundamentales está el cambio climático. El plan de prevención y control de incendios forestales en nuestras áreas protegidas, como es ese plan, la estrategia nacional que hablábamos, ¿verdad?, de biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza, que es la promoción del tema de los zoos criaderos y que en Matagalpa, en este año 2020, vamos a promover seis nuevos zoos criaderos. Dentro de los trabajos a realizarse está incluir a la juventud sandinista a través del movimiento Guardabarranco, quienes desde ya hacen propios los planes presentados. Ir a reforestar, hacer jornadas de limpieza, concientizar a jóvenes, a los niños, a los adultos, a nosotros mismos, ir creando conciencia a toda la familia. En este departamento hay quienes trabajan sus fincas con técnicas amigables al medio ambiente, pero para ellos es importante el apoyo que se les pueda dar desde las instituciones. El reposque, fuente de agua, fuente de vida, la fauna, la flora, los alimentos, los rubros como el café. Bueno, la verdad es que es necesario, es importante que haya ese tipo de seguimiento. En visita de la ministra de Marena al departamento de Matagalpa, donde diera a conocer los planes de trabajo, también dio una buena noticia al municipio de la cabecera departamental y en la declaratoria del Cerro El Calvario como parque ecológico. Vamos a declarar este sitio como parque ecológico municipal y que viene a demostrar todo ese compromiso que tienen las alcaldías municipales por el tema de la conservación de nuestros recursos naturales, de nuestra diversificación también de las actividades, porque en los parques ecológicos hay otras actividades económicas que se promueven. Autoridades municipales están satisfechos con este nombramiento, ya que para ellos ha sido un trabajo arduo de muchos años y que hoy se ven los resultados. Ha sido el esfuerzo de mucho tiempo, de muchos años, de mucho trabajo, de los jóvenes reforestando, de los jóvenes plantando. Le llamamos el bosque de nacimiento porque por cada niño nacido se sembraba un árbol y ahora tenemos un gran compromiso, que es de seguirlo consolidando, de seguirlo cuidando, seguirlo protegiendo, que no hayan quemas en estos espacios, que no hayan agresiones a estos espacios. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.